Venga, seguimos con más fútbol. Felipe Calahorra, 1-1. Empate a 1, bueno. Dijo Pouso, insuficiente. Insuficiente, sí. Sí, porque es una oportunidad desperdiciada. En casa del Valle del Hueso. Carondiciona mucho el terreno de juego. Él lo comentó aquí, que era uno de los campos malos para afrontar, para jugar. Pero otros equipos han aprovechado y han ganado. Y estos ayer no les dio para más. Y eso que oportunidades sí te vieron. Sí, sí, tuvieron ocasiones. Calahorra tiene que mejorar su rendimiento en casa en la planilla. Sumar de 3 en 3 en la medida posible. Y luego rascar puntos a aquellos equipos con los que también se va a jugar la clasificación en la tabla. Bueno, yo creo que está ya en una zona tembladita, que es donde se tiene que mantenerlo. Pero sobre todo en base a ganar en casa, claro, lógicamente, que es donde va a tener su batalla. Igual que en la Sara. En la Sara no hay. La verdad es que es muy complicado. Luego encima, ayer van a Barbastro, que venían con la euforia de haber eliminado... De la Copa, sí. De la Copa al Almería. Y les meten 3-0. Y es que es muy complicada la categoría por un equipo como el Nácer. Y no creo que se vuelvan locos tampoco. Decían que querían algún refuerzo y tal, pero no sé si... Y sobre todo el problema del Nácer es que tiene una falta de gol absoluta. Imagino que mentalmente, en el momento que encaja un gol, sabe que ya es muy difícil eludir... No ya te digo ganar, sino eludir la derrota, ¿no? Y fíjate que, por ejemplo, a Barbastro también le podía haber pasado factura el partido de Copa. Como, por ejemplo, al Tudelano, que perdió contra el Brea, ¿no? Pero no se juntó nada que fuera favorable al Nácer, ¿no? Y me he visto un balón largo de la defensa, una facilidad espasmosa para ganar la espalda a la zaga del Nácer. Balón al segundo, palo y gol. Es que es un fútbol sencillísimo. Estuve viendo un rato el partido de Copa del Barbastro y tiene jugadores interesantes. Es que yo pensaba que era un equipo más... Hasta valoré el empate a cero de la Unión Deportiva de Logroñés después de ver el partido de Copa. En aquel partido hay una jugada también, creo que es en el mito 7 o 10, en la que Quique Rollo salva el gol del Barbastro. Me acuerdo perfectamente. Que fue una parte del guión que se vio el equipo en los primeros partidos. Primero tenía el rival una ocasión y luego se recomponía. Lo que pasa es que el Barbastro fue, a diferencia de ayer en las gaunas, pues tuviste muchas ocasiones y no marcaste y desperdiciaste dos puntos. Me da rabia el Náxara porque con cinco puntos se le va a hacer la temporada muy larga. Sí, ese sí es el problema. Se le va a hacer la temporada larga a los jugadores y a la afición también. Yo pensaba que después del partido tan bueno que plantaron ante el Biló Aleti, pues que podía haber, a pesar de la derrota encajada en el último minuto, en el descuento, pues que podía haber influido en el ánimo. Pero claro, vas a Barbastro y el Barbastro venía ya con el ánimo subidísimo después de la importante victoria que les ha arreglado la temporada, por otra parte. Porque ahora le cae uno de los cuatro finalistas, que aunque fuera Osasuna, que es el de menos cachet, pero también es un buen rival para el Barbastro. Te quiero decir que ya contra el Almería casi llenaron el campo, por lo que veía en las gradas. Y al 3-0 pues es fuerte, pero ya es muy difícil salir de esa situación. Y además lo del Náxara es curioso porque José García conoce la categoría. Tiene muchos jugadores a los que conoce perfectamente, ese otro para el Deportivo de Alonés, y jugadores que han militado en la categoría. Y no le cogen el ritmo. Claro, dices, hay tantos tiempos que han pasado ya 15 jornadas, te has comido ya un tercio de, más de un tercio. Estamos hablando de... Casi la mitad de la temporada. En primera del Teruel, que con nueve puntos, ya has comentado tú antes que no da los números para pensar, y lo das ya como descendido. Aquí como nos tira un poco el asunto, decir, oye, vamos a ver si hay alguna posibilidad, pero hay que ser realistas, y la verdad es que es muy complicado, muy complicado. ¿Dónde juega la semana que viene? Aquí, en la Salera, a las 4 y media. Ahí lo tenéis. Con el Alaves B. El Calahorra con el Alaves B. Náxara. No, Náxara con el Izarra. Y la Unión Deportiva de Logroñera. El Calahorra tiene un partido durillo también, ¿eh? Y el Logroñero va a ser en Brea, porque ya, claro, dices, sí, de los equipos que están llamados también a luchar por la permanencia, pero es que ayer estuvo ganando en Utebo 0-1 hasta el minuto 94-95. Que todos pensábamos en las raunas que había perdido el Utebo el partido y que eso alegraba un poco más la fiesta de cara a esa nueva aspiración momentánea de conseguir el segundo puesto. Que luego ya, una vez que te metes en plebioz, ¿qué influye el segundo puesto? Así que juegas igual contra el cuarto, contra el quinto del otro grupo, o cómo, no sé cómo irá la normativa ahora. Ya lo miraremos. Segundo contra el quinto. Pero el Utebo, yo creo que el Utebo el domingo no va a ceder todavía, porque juega contra el San Juan en casa, entonces es un... Y luego vamos a ver qué hace la unión deportiva a las raunas con el Brea, un partido que otra vez es que fuera de casa, pues todo difícil, todo complicado. Hay que el Calahorra gane al filial de las raunas. Ayer comentaba un amigo mío en las raunas, pues ¿por qué no se trata con los equipos de que vengan todos a jugar a las raunas? En vez de jugar fuera, que vengan aquí, se les invita a una bodega y tal, y además ellos con la ilusión de jugar un partido a las raunas, pues porque sería triunfo seguro, claro. Suerte a los tres, por favor. Suerte, suerte, suerte. Selección rejana, caballeros. Joder, buena sorpresa, ¿eh? Copa, regiones, UEFA. El primer partido 0-3 a Navarra, no sé qué tipo de selecciones. ¿Doblete Rubén Pérez? Pues me sorprendió, la verdad es que me alegró. Hombre. Generalmente, porque... Y empatar con Valencia también sorprende, porque se supone, solo por extensión, la Comunidad Valenciana maneja muchos más jugadores que la Rioja, ¿no? Y a pesar de estar Cataluña en el grupo de la Rioja, no se enfrentaron Cataluña y la Rioja, solamente eran dos partidos, ¿no? Eso es. Porque los otros grupos eran de tres también, había grupos de tres. O sea, que era... Y Cataluña se ha quedado por debajo de la Rioja, también en la calificación general. La Rioja lidera el grupo. Y ahora pasa a una siguiente fase, ¿no? En la siguiente fase, que se calcificaban todos los primeros del grupo y los mejores segundos, que creo que Cataluña habrá entrado como uno de los mejores segundos. Ocho equipos en total. Sí. Ahora no sé dónde juegan la siguiente fase o cómo lo tienen, pero bueno... Es un puntazo, ¿eh? En cualquier caso, es un puntazo que no arriesgaste entre los ocho mejores. Y luego marcar el gol del empate, pues prácticamente en el minuto 98, cuando todo se daba el partido por perdido. Pues la verdad es que muy interesante, muy interesante. ¿Para que de luego digan que no hay nivel en la Rioja, Chemo? Hombre, la verdad es que la terapia división es la que es, ¿no? Y en teoría tendría que haber mucho más nivel en comunidades como Valencia, incluso Navarra, Madrid, País Vasco... Pero bueno, al final estás en los ocho primeros. También la verdad es que hay, ¿cuántas? ¿16, 18 selecciones autonómicas? Bueno, pues estás en la zona media-alta de la clasificación, lo cual está muy bien, ¿no? Para mí, desde luego, una sorpresa. Me llamó muchísimo la atención el primer día que ganará 0-3 a Navarra, ¿no? Entonces eso también... La verdad es que Rubén Pérez, todo lo que llega en la área y toca... Va para adentro. El otro día en el partido verteo-barea, llegaron una vez a puerta, la primera que le quedó suelta, mira que le marcaron, le encimaron, porque, claro, juegas contra el barea y ya sabes que es el que te puede marcar el gol. Pero es que, a pesar de eso... Y creo que tiene ya... Andado por los 39 años, ¿no? Me parece, ¿no? No, no, 35. 35 a 36, creo. Sí, sí. Pero bueno, hay que decir... Y al final luego... También es cierto que... Es que... Has puesto Rubén Pérez. Rubén Pérez juega con la reja porque la licencia es con un equipo rejano. Sí. Él es de Miranda. Sí, sí. Quiere decir que... Entonces yo no sé hasta qué punto eso puede afectar a otras comunidades autónomas en sentido de que igual jugadores de Navarra, de tercera división, están jugando fuera de Navarra. Lo desconozco, pero... Insisto, me llamó mucho la atención el 0-3 porque tú te acuerdas cuando la tercera división era la Navarro-Riojana. Sí. Dominaban los equipos navarros. Pues si eran 20 equipos, había 6-7 de la Rioja. En tercera, a pesar del salto que han pegado Mutilvera, San Juan, Elizarra mismo... Pero ahí tienes a la Peñasport también. Claro. Equipos como el Cirbonero, que son también... Que tienen buena gente. El Tudrano, que estamos en muchos años. No sé. ¡Qué cobrina! El nivel de juveniles también es alto en Pamplona, en Navarra. Te quiero decir que no sé. Me extraño muchísimo el 0-3, la verdad. Es que... Porque... Luego empatar a Valencia, pues mira, sí, pero el 0-3 en Navarra fue un resultadón. Joder, ya lo creo. Pues yo me alabro muchísimo, de verdad, por la selección. Porque nos ponen en el mapa, ¿vale? Es un torneo, pero te ponen en el mapa, hombre. Yo vi además, sí que tenía mucha ilusión, porque estuvieron viendo el partido Garceo-Garea, los seleccionadores, Alberto Rubio y Alberto Tricio. Conozco más a Tricio, que es un hombre del Villegar de toda la vida, y que estaba contento por llevar a... por ir con la selección. Y la verdad es que me alegro mucho por él también, porque quieras que no, pues es un subidón para él. No sé cuándo será la siguiente fase de este torneo. Yo imagino que ya están preparando las maletas todos para la siguiente fase. ¿Sí, no? No me he caro. Espero que esto tenga algún tipo de compensación económica. Seguramente, seguramente. Hombre, el título es muy llamativo, Copa de las Naciones de la UEFA. De las regiones. De las regiones, perdón, de las naciones. Sí, ves UEFA y parece que es como, ahí va. Bueno, es un aliciente para el fútbol a la aficionada, porque la tercera división, salvo en contados sitios, es totalmente aficionada, ¿no? Y los futbolistas no viven de jugar a fútbol, sino que tienen su trabajo aparte. Pero bueno, imagino que para ellos pues es una alegría, una satisfacción, cambias la dinámica estas cuatro o cinco días fuera de casa, convives con gente con la que habitualmente no convives. Imagino que se sienten más cercanos al fútbol de élite, ¿no? En cuanto a esa convivencia, bueno, pues la realidad es la que es y lo que hay que hacer es disfrutar todo lo posible. Y bueno, pues si además te vas a Valencia el fin de semana, se hará buen tiempo, ganas a Navarra y empiezas con Valencia, pues imagino que termines con un chute de moral importante. El viaje se hace mucho más placentero de vuelta, aunque sea duro, te vuelves con... Los viajes después de perder son larguísimos. Cuando salí de las gaunas veía el autobús del Gernica, que por cierto era el último modelo de recién sacado de la carrocería, impresionante el autobús y digo, joder, menos mal que tienen buen autobús porque volver ahora a Gernica después de que te han metido a siete... En la sala de prensa de las gaunas que se escucha todo lo que se habla en los vestuarios, se oía el entrenador del Gernica decir, no competimos a nada, no competimos a nada, pero francamente enfadado, muy enfadado. Muy enfadado. Cuando te pintan la cara de esa forma pocas conclusiones puedes sacar y es verdad que siempre puede aferrarse al Easy y si no me he tenido 15 vamos a 0-3, claro, pero es que... Yo tal como está este equipo... No iba a 0-3, ¿no? Tal como está este equipo en las gaunas, te vuelvo a repetir que es difícil, pero hasta con 0-3 hubiera dado la vuelta al partido. Bueno, pues la pregunta que hay que hacer es por qué esta capacidad no se muestra fuera de casa. ¿Quieres que te la responda Diego Martínez? Le voy a pedir a los compañeros que pongan en el corte 3 que les hemos preparado porque Diego también habló de su rendimiento fuera de casa y de esos números tan discretos que acumula. Sí, por números sí, sin duda. Por números sí, ahí están los números, ¿no? Hemos perdido un partido nada más, pero hemos conseguido ganar solo uno, con lo cual esa balanza hay que inclinarla para nuestro favor. Tenemos otra oportunidad en Brea la semana que viene que va a ser un partido dificilísimo. Yo perdí allí con el Numancia y va a ser un partido dificilísimo con un equipo que te exige hacerlo bien, un campo que mete mucha gente, un campo que habitualmente está regular, por decirlo de alguna manera, y va a ser un partido muy bueno para ganar. Y con esa mentalidad tenemos que afrontar la semana. Nadie sale de fuera de casa y los puntos de casa los cuenta todo el mundo. El de abajo, el de arriba, el del medio, los puntos de casa son importantes para todo el mundo. Nosotros estamos sacando los nuestros, ahora tenemos que ir por los de fuera y seguir recortando distancias y bueno, pues estamos a tres puntos del segundo, creo, pues mirar primero ahí y luego mirar más arriba. Realmente afrontamos los partidos muy parecidos. No sé si viste la semana pasada el partido con la Real C por la tele. Creo que nos tiraron tres tiros a puerta. Dos fueron gol y otro un palo. Y creo que nosotros fuimos, generamos cinco, seis, siete ocasiones relativamente claras para hacer algún gol, pero no encuentro una explicación tampoco por qué no lo hacemos. No sé si viste el partido del Deportivo Aragón. ¿Te entiendes? O sea que me gustaría saber qué es, ¿no? Y decir, venga, ya lo tengo aquí. ¿No? Y intentamos cada semana encontrar... Sí que es verdad que el de Ebrea va a ser un partido distinto, Ebrea se parece más a Estella, se parece más a La Salera, se parece más a campos más cerrados, más de disputa, más de segunda jugada que de campos como el de otro día de Zubieta que te permite hacer un juego como en las gaunas. Me gustaría, ojalá, voy a intentar dar con la tecla todas las semanas y ojalá hagamos una buena semana y vayamos allí y rematemos dos veces y metamos tres goles. Ojalá. Está muy bien eso, rematar dos veces y meter tres goles. Y meter tres. Bueno, con que metan uno y ganen es suficiente. a mí me ha hecho referencia a dos partidos en los que evidentemente pude evitar la derrota en el caso de la Real Sociedad porque es cierto que la Real disparó tres veces a puerta, dos goles y un palo. En el caso del Aragón generaron ocasiones impresionantes y Calavia el portero local ese día se hizo internacional. Pero también es cierto que luego si perder en Zubieta puedes perder. pero creo que lo que más daño les ha hecho ha sido los dos puntos de Barbastro y los dos puntos de West porque además son las dos primeras salidas y un poco te están marcando la dirección. Y llega un momento en que estás ahí metido en ese surco y no eres capaz de salir de él. Y luego más allá de eso de la misma forma que antes decía que se tiene que olvidar del Aleti Bilbao y de la primera plaza yo creo que fuera de casa se tiene que olvidar del escenario. Es decir que no sales al campo y ves de repente una masa de 16.000 butacas como en las gaunas y 2.000, 3.000 los espectadores que hayan. Sino 105 por 68 o 100 por 60 y ya está y a jugar. Evidentemente fuera de casa es más complicado jugar. Pero si tú juegas simplemente como no como ayer pero parte como ayer con esa intensidad cuando te ves por detrás y sin verte por detrás en el marcador creo que puedes ganar en cualquier campo y hay una cosa además que no están explotando no por no entrenar sino porque rachas que es el balón parado. El balón parado. Que fuera de casa te da muchos puntos. Sí que es cierto que le están pitando bastantes penaltis pero también es verdad que es que pisan mucha área cuando tú pisas muchas veces el área tiene más opción de que te piten y eso también es importante. Y luego en el caso de la Real porque en la Real se juntó también esa mala suerte de que te pitan un penalti que no lo es pero que no quita o no esconde el mal inicio de partido. Suerte. Unión Deportiva Logroño es Naxa La Calahorra y por supuesto Sociedad Deportiva Logroño. Felipe Arroyo muchísimas gracias. A ti María. Chema, muchísimas gracias. Señores, pausita y a la vuelta hablamos de Balomano hoy nos visita el entrenador de Ciudad de Logroño Miguel Ángel Velasco. Gobierno de La Rioja